¿Algo más para comentarnos? Seguimos trabajando nosotros de acá, tenemos varias propuestas, varias actividades. Obviamente también al que no se haya inscrito en los talleres devolveré también hacerlo, que me parece que es una buena salida para los nenes en el abanico nuevo y en este segundo cuatrimestre que han arrancado. Así que eso también, el que quiera acercarse allá en Del Carmen 871, lo puede hacer e inscribirse, que hay variedad. Y bueno, obviamente siguen los sábados con show y los viernes, así que completo por ahora. Vale, como siempre, gracias por la atención. No, por favor, gracias a ustedes.